¡Eh! 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 ¡ ¡Ay, ay, ay! Esquiden! ¡Ay, ay, ay! Esquiden! ¡Punches gris! No olvidemos nuestro origen, nuestra idea Pues no somos pacifistas, ultraviolencia extrema ¡Ay, ay, ay! Esquiden! ¡Ay, ay, ay! Esquiden! ¡Ay, ay, ay! Esquiden! ¡Ay, ay, ay! Esquiden! En las calles, en los bares, con miradas agresivas Borracheras y peleas, marcarán siempre tu vida ¡Ay, ay, ay! Esquiden! 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 ¡Ay, ay! Esquiden! ¡Ay, ay! Esquiden! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye!